¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal y el día de hoy como dice el título del video y como aquí está apareciendo la pantalla hoy vengo con los estrenos que lanzará Netflix para en el mes de julio en su plataforma y la verdad que en este mes se vienen muy buenas películas y de las que he visto y les recomiendo es la de Estación Zombie o Train to Busan que se estrena el primero de julio, también otra película que les recomiendo es la de Jurassic World la verdad que a mí me gustó mucho en mi opinión que estará disponible a partir del 9 de julio en Netflix también se estrenará la cuarta temporada de Bates Motel entre otras y pues bueno ahora sí ya comencemos con la lista que lanzará Netflix ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y también algo que les quería comentar y se me había olvidado es de que se va a estrenar la primera temporada de The World's Witch yo por un momento pensé que era la versión que se había transmitido en 11 niños pero no es una nueva versión que es una serie británica me parece que esta nueva versión contará con 13 episodios y creo que sin duda la voy a ver pues para dar mi opinión porque pues yo llegué a ver la que se transmitió en 11 niños y me parecía muy entretenida en ese entonces y me he encontrado capítulos online pero la verdad no me parecen ya muy entretenida tal vez por la edad porque estaba muy pequeño pues todo me entretenía pero ahorita que la veo digo esto es lo que veía antes pero sí como les digo voy a ver esta primera temporada a ver qué tal y pues posiblemente les dé mi opinión durante en el mes de julio y bueno si eso es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden suscribirse a mi canal para más vídeos y seguirme en mis redes sociales que están aparecen en la pantalla y nos vemos en la próxima en el siguiente vídeo adiós que posiblemente sea mi vídeo reacción y análisis del trailer de jumanji que se estrena mañana el trailer y pues esperen pronto ese vídeo porque de verdad estoy ansioso de ver el trailer a ver que nos separa esta película adiós